Otro martes normal en Santiago y así damos comienzo a Como Si Nada Pasara, el programa que cada tarde acompaña a su normal regreso a casa entregando datos, anécdotas e información absolutamente innecesaria para usted. ¿Cómo estuvo su fin de semana? ¿Se fijó en el santoral de hoy? No me diga que no se puso bloqueador, mire que el sol está pegando tan fuerte como los descuentos que Farmacia Caja Negra se está sacando en medicamentos de primera necesidad. Solo por compras superiores a un cuarto de sueldo mínimo en productos de belleza. ¿Qué le parece? ¡Imperdible! ¿Hora de concurso? Envíe un mensaje con la opción A. Salir a trotar o B. Adelantar pega para ver a los hijos. Recuerde que mientras más participe, más auspiciadores se interesan en nosotros y no olvide llevar sus audífonos para aislarse de todo. Mire que la tarde está perfecta para llegar a la casa y disfrutar un momento de desconexión normal. ¿Por qué? ¿Para qué darle tanta vuelta si no hay nada de qué preocuparse? Ya que acá todo sigue igual de piola, usted como si nada no se moleste que acá le acompañamos todo tranqui, todo piola, todo normal. ¡Gracias! 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 Gracias.